¿Y del otro sapo? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? No lo conozco. ¿No lo conoces? No lo conozco. ¿Y su trabajo? Mira. Pero Casper, en teoría, debería ser cerca de tu época, ¿no? No. Casper tendrá... Bueno. Pues como máximo por ahí 10 años. ¿Mejor le sacas 10 años? Sí, pero piensa que yo empecé muy joven. Ya, eso es cierto. Yo, por decirlo, Casper empezó a trabajar cuando yo dejé de trabajar. El relevo, ¿eh? Por decirlo así. ¿Y no lo conoces tampoco, no? ¿Y sabes si es real? Sí, no. Es muy bueno. Han sido buenos ladrones. Eso lo sé porque tengo amigos que sí que los han conocido. Pero tenían un estilo diferente, ¿no? Ellos no iban a banco, sino que eran... Vamos a ver. No quiero... No digo que se hayan copiado de otra gente, ¿vale? Pero han sabido hacerlo diferente. Igual que yo en mi momento, con hacer las retardadas, despunté, pues ellos han sabido hacer mutrones con radiales en bancos que nadie pensaba que había dinero. O en fábricas que no sabíamos que había ese dinero. Si yo lo hubiera sabido, también lo hubiera hecho. Ellos han sido, para mí, han sido buenos en buscar dónde estaba el dinero. No solo han ido a buscar dinero a bancos. Yo solo he buscado dinero en bancos. Y ellos no. Ellos han ido a buscar dinero a empresas... Exactamente. Es que en el documental del sapo cuentan el cuadro... No lo he visto, no lo he visto. Está bien hecho, está muy bien. Pero cuenta, por ejemplo, cuando él roba los cuadros de la Coplovich. Sí, muy bueno. Bueno, es una fumada de porro de tres años antes, el segurata, o sea, cosas que dices. El segurata implicado, que hay dos testimonios ahí. Casi seguro que es real. La idea de hoy. Seguro que lo habrán pintado un poco. Por supuesto, como todas las historias de la vida. Pero piensa que es inviable robar a las Coplovich sin alguien de dentro. No, no, no. Bueno, y sin ser muy original. Eso desde luego. Así de sencillo. Muy bien. A las Coplovich o a Florentino. A ver quién va a robarle a Florentino como no haya un servicio de información pero tan bueno desde dentro que puedas robar. ¿Tú sabes lo que puede tener Florentino? Y que también al ser de épocas distintas pues eran cosas distintas. Igual que no puedes comparar el fútbol que jugaba Maradona o el fútbol que jugaba Messi. Messi, no. No puedes comparar tu época con la de ellos. Y a ver eso y que ellos han estado robando euros ya.